Hola, ¿qué tal? Soy Luis Miguel con las informaciones meteorológicas para hoy domingo 19 de marzo del año 2023. Estaremos hablando sobre un sistema de alta presión que continúa limitando las lluvias en la región caribeña y de manera específica en la República Dominicana. Sin embargo, estaremos hablando también de esa débil vaguada que se encuentra en la región caribeña que estaría produciendo nublados en las próximas 24 horas y por lo tanto esperamos lluvias débiles a moderadas en las próximas 48 horas en la región caribeña. Así que iniciamos el día de hoy hablando sobre las diferentes zonas de aguaceros, tal cual podemos observar en pantalla. Una zona de aguacero bien compacta podemos observar en la parte oeste de América del Sur provocando lluvias en varios países. Otra zona de aguacero en el Atlántico Sur podemos observar que se mueve desde el este de América del Sur hasta la parte suroeste del continente africano provocando lluvias en los países de las costas de ambos continentes. Otra zona de aguacero que se mueve desde el Golfo de México pasando por la costa este de América del Norte moviéndose en el Atlántico y provocando también ligeras lluvias en varios países de la costa oeste del continente europeo. Nos vamos a la región del Caribe y el día de hoy cielo mayormente soleado en gran parte de la región caribeña y la República Dominicana. También se mantienen acá las recomendaciones marítimas en ambas costas, es decir, en la costa atlántica y la costa del Caribe. Tendremos temperaturas frescas tornándose ligeramente calurosa en la tarde y se mantiene el llamado a ahorrar el agua por el periodo de estiaje o sequía en el que nos encontramos. Hoy seguirá prevaleciendo, como decíamos al principio, sobre la región del Caribe y la República Dominicana el sistema de alta presión limitando los acumulados de lluvias significativas. En consecuencia, notaremos durante las horas matutinas un cielo medio nublado en ocasiones. Sin embargo, el viento del este sureste, así como los efectos locales propio del territorio dominicano y la región caribeña transportarán ocasionales campos nubosos que podrían generar al final de la tarde y primeras horas de la noche algunos episodios de lluvias débiles y pasajeras principalmente en distintas localidades del litoral costero caribeño el este y noreste y la cordillera central en República Dominicana. Para mañana lunes, adelantamos que los pronósticos indican un ligero aumento en el contenido de humedad originado por el viento del este sureste y una débil vaguada ambos factores provocarán ocasionales nublados con lluvias dispersas y aisladas ráfagas de viento principalmente desde las horas de la madrugada sobre distintos poblados del litoral costero caribeño el noreste, el sureste y la cordillera central en República Dominicana. Avisos y alertas se recomiendan en la costa atlántica a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de permanecer en Puerto Seguro desde Caboengaño, La Altagracia hasta Cabo Cabrón, Samaná en República Dominicana debido a vientos y olas anormales mientras el resto de la misma y en la caribeña navegar con precaución próximo al perímetro sin aventurarse en mar adentro. Nos reiteramos, seguimos exhortando a la población en general a hacer un uso racional del agua ya que nos encontramos en el periodo de sequía estacional el cual estadísticamente finaliza a mediados del mes de abril. En resumen, las temperaturas se tornarán un poco agradables a fresca aunque calurosa durante el día. Un sistema de alta presión continúa incidiendo en las condiciones del tiempo provocando la escasez de lluvia. Sin embargo, en las próximas 24 a 48 horas una débil vaguada podría estar produciendo lluvias débiles a moderadas. En el Atlántico, varias zonas de aguacero incidiendo en las condiciones del tiempo, así como en América del Sur, específicamente en la parte este de América del Sur, varias zonas de aguacero que sí están produciendo lluvias débiles a moderadas. Este es el informe del tiempo para hoy domingo 19 de marzo del año 2023. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!